muy buenas amigos y bienvenidos a farmer dynasty ya hemos descansado en nuestra camita son las cinco y media de la mañana cuando nos hemos levantado vale aquí está amaneciendo ya en nuestra granja así que vamos a ver qué hacemos hoy tenemos hambre vamos a comernos pescado en salsa con tomate eso es y una manzanita y así que vamos para abajo al que nos ofrece el día de hoy vamos a ver qué podemos hacer hoy aquí estamos ya más pues vamos a empezar como empezar como arreglar el invernadero vamos a empezar a arreglar los invernaderos para que empiece a producir comida o a ver cómo funciona todo esto sinceramente es que no sé sólo para guardar y cambiar semillas o plantar en tu invernadero vamos a para mí vamos cuando el hija dura más curiosa hoy preparando o sido más óxido muy ha sido el mal estado vamos a entrar aquí esta está vamos preparando todo esto en el interior primero aquí hay mucho trabajo por hacer qué rápido el hija una vez y fuera como lo tengo que hacer yo mi trabajo cuando haya sido esto que usa almacén de semillas bueno ahora echar un vistazo ahí eso está eso está vamos a ver y selecciona almacén de semillas usa semillas de calabacín almacenando en almacén de inmigradero cero piezas usar semillero de tomar de almacenante en el almacén de inmigradero diez piezas usar semillas de calabaza cero piezas y esto que hay que seleccionar aquí es un guay como el tomate aquí no me aparece aquí el tomate o caigas a mi vida no vaya como plantarlo aquí no me dice remover semillero de tomate vamos a plantar tres no o dos de momento a ver qué tal va y como se quita ahora esto como se sale de ahí ahora no se puede bueno eso está eso está las paredes vamos a hacerlo desde fuera mejor cerramos que tenemos que haber empezado por el techo ventiladores de extracción de y esto esto está y esto está vale, perfecto, no queda al techo vamos a construir un andamio vale, esto del techo a ver, andar a ver la escalera donde se nos coloca aquí no aquí parece ser, construimos andamio subimos hostia, aquí no a ver aquí haciendo te está dando amor ya tío donde a ver vamos a ver está por ahí, ahora sí ahora sí me gusta a ver cómo subimos no se saltaba tú no se saltaba tú porque se me salía ahí abrir actividad ah, para abrir la ventana quizás vale, esto ya se hace de trabajo también vale, vale, perfecto no se sabe es no sé cómo se quita eso ahí de semillero de tomate sinceramente ya está todo nos queda y ahora nos queda el frontal de ser ahí que vamos a bajar ya por el andamio como se quitaba vamos para adelante y poner aquí otro para reparar esta zona de aquí, a ver, ¿dónde me deja ponerlo? construimos ahí y aquí no me deja a ver ¿dónde me deja ponerlo aquí o qué? no, lo pondremos ahí, vamos para arriba preparamos óxido has ajustado tu invernadero, felicidades, tu vecino opina que el trabajo recibe 3.000 puntos real tu vecino te aprecia, recibe 3.000 puntos, toma me dice vámonos para abajo pues retiramos el andamio no pues nada, ya tenemos el invernadero funcionando no sí señor sí señor y esto qué, en total de esto en crecer a ver vale 4.600 puntos 520 euros estadísticas de la granja invernadero sí edificios de la granja reparada de invernadero vale invernadero semillero de calabacín 0 planta 0 está más de 8 plantadas listo para cosechar 0 entonces entonces que íbamos plantar más o que no sé semillero es decir eso es para desplazar y acá no sé que da la opción de ahí tío de quitar los tomates a ver no sé no me no cómo se pasa allí tío no sé no sé bueno vámonos y esto aquí le da alguna opción esto no sé no sé no sé no sé ay ahora 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 hostia claro pero esto cuesta terra claro oye me queda dentro a ver que se ve por hallado plantado 4 se me ha tomado más de 6 plantado 4 trigo campo o que jaleo y esto hay que cosechar lo pones pero listo para cosechar arado fertilizante 0% no 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 lo invernadero ya lo tenemos ahí bien vamos a dar una vuelta si no habrá ido a quedar estando bueno con la camioneta a buscar a este colega que nos dice nuestro amigo yo marcamos y nos vamos en la camioneta a ver hay que abrir hay que abrir la puerta abrir para afuera vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar no ha mencionado algo extraño claramente que hay algo de aquí vamos a ver dónde está el colega aquí lo tenemos, a ver qué nos cuenta hola soy John, soy el comerciante aquí, los mejores precios, ya sabes oh, ya veo que comercias un poco de todo agujas, jabón, algo de comida, ya sabes también te compraré alimentos frescos si puedes permitirtelo nada demasiado grande pero me podría servir algo de pescado manzanas, quizás unos hongos, ya sabes bueno, es bueno saber eso nos vemos vale, no mire a ningún lado, ya sabes vale esto que es otra vez, tío por qué se pone el auto guardado no es posible no se quitará habla con John me alegro de verte, ¿puedo ayudarte? te importaría negociar, dónde puedo comprar vehículos, dónde puedo comprar semillas o fertilizantes, dónde puedo comprar materiales de construcción dónde puedo comprar víveres dónde puedo comprar víveres puedes vender granos o grandes cantidades de vegetales en el gran mercado si ves alrededor, quizás descubras otro sitio, ya sabes podría comprarte algo de comida, comercio con la gente yo mismo pero no me des 5 toneladas de trigo a la vez, ya sabes vale, socio eso es todo, gracias entonces vamos a dar una vuertecica por ahí a ver qué tenemos uy, mira el perro a ver si se puede interactuar con él ay no sería bueno que te lo podrás llevar vale a ver ya hemos hablado con el chaval este qué tenemos más por ahí está en la iglesia bueno, vamos a dar una vuelta a ver cómo está la cosa por ahí a ver cómo está la cosa por ahí vamos a hacer una visita aquí, que hay una casita de alguien está cerrando por la brillo está cerrando por la brillo qué buen día hace, ¿no? estoy buscando trabajo, ¿tienes algo para mí? esos políticos es que están pensando anda qué buen día hace, ¿no? ciertamente lo es estoy buscando trabajo, ¿tienes algo para mí? eso es todo, gracias vale, vale, vale ¿y esta quién es? esta es clara ah, no buenos días me había llegado antes si hubiese subido que me encontraría con una pieza como... uy, uy ¿escuchaste las últimas noticias? he escuchado que abrieron el viejo molino otra vez gracias, nos vemos vale de momento no me interesa hacer nada vamos, estamos investigando todo esto un poco vale, cerraremos la puerta bueno, seguimos bueno, seguimos nos vamos a ir por el otro lado si no nos vamos no quiero alejarme mucho todavía de la granja vamos por aquí a ver qué hay ahí parece que hay otra casa puede ser, a ver a ver quién es esa casa primero vamos a conocer todos nuestros vecinos nueva misión, habla con Janer no, no, no es una vieja coste de extradora en la granja de la colina habla con Janer y pregunta si hay alguna forma que pueda hacerla toma vamos a ver, y nos la regala posh, madre mía, es tan vieja, nene madre de dios vamos a buscarlo como se llamaba, dice madre mía, cómo tiene el invernadero del socio no tiene peor que yo, o es tía es tío soy tu vecino, vivo justo al otro lado de ese lago me mudé hace poco nosotros también acabamos de mudarnos compramos esta granja y los invernaderos para hacer un negocio de tomates pero es un desastre me siento engañada los invernaderos están en la ruina supongo que puedo ayudarle me voy a tocar ayudarle a arreglarlo joder, nunca tenéis dinero perfecto eso es demasiado para mi, creo que paso mucho trabajo, pero vale la pena perfecto misión completada habla con Jane, recibe 50 puntos sociales arregla el invernadero arregla el invernadero vale pues ya está, vamos a a empezar a montar aquí andamio para arreglar el techo vamos a empezar arreglando el techo vale y luego nos iremos bajando para abajo vamos a subir si quieres subir y hay faena primo uno a uno hoy va a ser parece que que lo hemos hecho hemos arreglar nuestro invernadero y vamos a arreglar el del vecino y vamos a comer ya mismo primo no te preocupes vale aquí tiene otro no querrá que la arregla que está a mí ¡Gracias! ¿Cómo está Millanes? ¿No dice nada? ¿No estás contenta aún? Te estoy arreglando tu invernadero Te está quedando nuevo, prima Vale Creo que esto está Falta allá La parte de las fachadas Y el interior, claro Venga, aquí se puede Esto está Vamos a bajar Con cuidado de no caernos Retiramos esta andamio Reparamos la hermandad Madre mía, como está el invernadero Estaba que el nuestro Si dejamos pulsar cuadrado Y vamos andando O arreglando No tenemos que ir soltándonos Y me vamos andando Esta es la entrada, ¿no? Vale Eso es Vamos al interior Vamos a traerle Que le tengo Que le tengo y madre mía y que tiene este trabajo no es el suelo que no quiero arreglarlo perfecto yo creo que ya está, ¿no? o hay que hacer el otro también la verdad que hace el otro también, seguramente vamos a preguntarle a él bueno, bueno, tranquila, sucia no te preocupes este está en mejor estado que el otro, por la pinta vamos a almorzar porque tengo hambre ¿dónde estamos? esto está por aquí las teches de arreglarlas también hay que hacer una andamia ahora vamos a entrar en el interior nos falta este y nos subimos al techo señorita Janet vamos a poner una andamia aquí construimos una vez y reparamos vamos a ver si podemos subir por aquí no nos caemos no, ¡ay! no he ido, al fin ha hecho bueno, construimos aquí otro y ya subimos por aquí ya que nos ha dejado subir por aquí ok todo vale vale, ya va quedando menos la ya neta no desagradecía, no me ofreciona para comer me podría haber traído algo para comer nada, es que no dice ni media bueno, o sea, no nos queda esto ya ¿está ya o qué? o cuánto hay más invernadera ay, me había dicho algo de la granja también, ¿no? del granero que la perdase, creo a ver, a ver, ¿dónde está mi colega? mi amiga vamos a mirar el menú ¿dónde estamos? aquí eh, cegador, arregla el inventario, si ya lo ha arreglado, ¿no? ¿dónde está mi colega? ¿terminaste tu tarea? sí ahora no, lo siento no, a ver, hay aquí otro más, ¿no? ok, esto esto está ya todo bien, está en buen estado, ¿no? menú de herramienta a ver esta visión está haciendo seguida ahora a ver ahora era el invernadero va y ya está, ¿no? ¿qué le falta? ya está arreglado, tú ay, aquí, me cachis me falta la parte de atrás, ¿cómo? pero, si le queda adentro perdóname, Jane, que no había visto esta parte vamos a montar un andamio aquí eso es ahora sí arregla el granero vamos a hacerle a los graneros a las llanes a ver ¿dónde está el granero? este es el granero paredes, techo vale vamos a ver la otra parte paredes, techo vale, vamos a crear primero vamos a empezar por los techos ahí subimos por aquí ahora segunda planta y vamos a empezar a arreglar aquí las maderas perfecto 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 toma aquí le está poniendo otro tipo de tejas cañon vale, vamos a empezar a arreglar aquí las malvisteas para las malvisteas no, no, porque está para aquí las malvisteas Vale, los tejados están aparentemente. Aquí no me he dejado. Vale, ahora sí. Vámonos para abajo. A las paredes. Vamos a repellar y a poner ladrillos. Vale. Aquí también. Vale. Vale, bajamos. Retiramos andamio. A ver. Por aquí está ahí. Aquí. Vale, hay que poner un andamio que tenga escalera. Aquí. Construimos. Construimos. Y aquí habrá que poner otro. Construimos ahí. Y esta zona aquí de ahí. Vale. Y aquí de ahí. Vale. Vamos para arriba. Reparamos aquí. Aquí. Me he caído. Vale. Nos bajamos. Retiramos el andamio. Y este está ahí. Vamos ahora aquí. Vale. Este está allá también. Sí, señor. Nos vamos para abajo. Retiramos este andamio. Nuestro andamio. No, aquí es donde peor estaba. Venía aquí más grande el agujero. Perfecto. Misión actualizada. Trabaja para allá. Arregla el gallinero. Otra vez. Hostia, ¿te estás pasando tú? A ver dónde está mi llane otra vez. Señorita. Habíamos hablado solo del granero. Hablaremos más tarde. Habíamos hablado solo del granero y del invernadero. Bonita. Vale. La puerta está bien. Esta fachada. Vale. La entrada esa. La reja. Bueno, vamos a empezar ahí. Tiene muchísima hambre. Tiene muchísima hambre. como si fuese empatada este también necesita aquí esto o esta es la puerta para entrar y salir vale y aquí de ahí vale vamos para adentro vuelta vale que nos queda por aquí tejado vale vamos a darle una vuelta a todo aquí queda más tejado por aquí también vale esto de ahí la entrada aquí no aquí no me va a dejar vale nada chicos estoy aquí entretenido la verdad es el nuevo juego estoy un poco callado vale preparando todo lo que me van diciendo que me ha ido el santo al cielo vale y nada espero que os guste este juego iré haciendo así en vídeos largos la verdad la verdad que esto no se me hace de no aquí el adentro vamos a entrar dentro a ver parece que hay que entrar dentro si señor vale vale esto que es aquí que hay que hacer a ver que me ha salido reparar que hay que hacer con la otra de manera tierra veamos si por aquí y aquí y aquí hay acá el me aquí está y nada y así la señora ya en esta ya contenta y se hace trabajo para arreglar otro invernadero tú no me jodas estás pasando ya le va a tener que dar más cosas en la leche vamos a ver que andamio desde el tiempo qué te pasa de aquí mi hija que hay el rostro por aquí ahora hay la entrada esta o este otro porque se ha ido deteriorando sol dónde me deja poner andamio señorito a ver mi señorito no me deja tú pero a mí no me vale no sé quién es frontal este se me deja no estamos aquí no me deja a ver si por aquí puedo arreglar desde aquí a ver ahora aquí que nos vamos a caer me va a costar más esto que me hicimos otra vez trabajo para allá vuelve a donde llane y pide tu recompensa bien menos mal hijo menos mal retiramos andamio a ver dónde está la señora llane bueno pues nada aquí nos despedimos chicos nos vemos en un próximo capítulo ahora le pediremos la recompensa a llane vale hoy no no creo que grave más ya está bien por hoy así que nada nos vemos en un próximo capítulo un saludo suscribíos si no estáis y chao chao не llo se 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 cor